Hoy, el Cafecito con Europa está en la Universidad Agraria de La Molina. ¿Y qué mejor sitio para hablar de agricultura orgánica? No solo una tendencia de consumo, sino también el futuro del planeta. Si hay agricultores que ya tienen, por ejemplo, campos de frutales y han trabajado siempre con la agricultura convencional, ¿cómo hacen ellos si quieren pasar para la agricultura orgánica? Eso depende de la normativa y depende si la quieres para el mercado local o para exportar. Si bien es cierto que la agricultura orgánica se trabaja desde un inicio con pequeños agricultores que se asocian, pero tenemos un gran problema que es la mano de obra. El tema de la mano de obra es bastante importante porque la agricultura orgánica suele ser más intensiva en uso de mano de obra, por lo tanto hace falta una mano de obra también a veces más especializada. La agricultura orgánica es el punto de inicio para que luego más gente se vaya concientizando y cambien patrones de consumo que actualmente no son sostenibles. Un evento como el que organiza la Unión Europea y la Universidad Agraria nos permite acercar esta información a los jóvenes que son los llamados a hacer crecer este sector productivo. Bueno, es importante porque abarca varios ámbitos. Es el cuidado de la tierra, es el cuidado del agua, es el cuidado de las plantas, de la salud de las personas.